Hola amigas y chicas, ¿cómo están? Yo soy Alaya y el canal Alaya Tuve. Mi amiga Alexa Briartes me enseñó cómo hacer el hula hoop. ¿Vamos a hacerlo? A ver Alexa, ¿cómo lo haces tú? Yo lo hago así. Para ir abajo, yo lo hago así, para ir a las rodillas. Yo hago así para hacer normal, solo lo pongo así para hacer normal, pero para hacer las rodillas, para hacer las rodillas, ¿no o pongo lo o lo o lo o lo y? Yo lo hago así, ¿qué es, qué es, qué es eso? Yo también hago así para hacer una rodilla, pero aquello sé cómo lo hacemos, Dejámosle abajo abajo Tienes que ponerlo así Escoca un P Abajo y muévese la nena Digo eso Ve ¡Bravo, chicas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mamá! ¡Que ruedas la pala! ¡Tonga la campanita! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Bye, bye!